Para terminar, para hablar algo sobre los cuidados de seguridad con el arma, te lo digo porque también suele ser muy comentado el típico accidente de que el vigilante se aburre de puesto, manipula el revólver y tira al pie. Las armas siempre hay que tratarlas como si estuvieran cargadas. Las armas dicen que las carga el diablo y las disparan los idiotas. Y no hay ningún accidente con arma de fuego que no se pueda evitar. Ninguno. Bueno, ninguno. A ver, que el arma esté en mal estado y que se rompa, que explote. Pero volvemos a lo mismo. Si el arma está vacía y me aburro con una vaquetita, estoy limpiándola, no hay ningún tipo de peligro. Está vacía. Entonces, si tenemos la precaución de vaciarla... Bueno, ahora, si queréis, os enseño los nuevos materiales que hay para limpiarlas. Sí, 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 sí. Era muy curioso que la había visto yo en la vaqueta esta. Esto es una vaqueta... Las tenéis en tiendas chinas. Se llama Bore Snake. O sea, serpiente de cañón. Y, por ejemplo, en el revólver. Con el revólver abierto y vacío, y vacío, repito, y vacío, se mete la punta de... que tiene un pequeño cobre, se mete por el cañón hasta que sale por aquí. Sale por la punta. Y lo único que hay que hacer es hacerla pasar por el interior del cañón. Se tira hasta que sale completa. ¿Cuál es el truco? Pues el truco es que tiene cobre. Tiene dos espirales de cobre que lo que hacen es limpiar el interior del cañón. Y lo que se suele hacer es aceitar la mitad de la siguiente... la de después de la zona de cobre y la última zona, que es la más gordita, es la que te seca de aceite sobrante. Entonces, tienes esto que arrastra las partículas de pólvora y de plomo, la siguiente que te aceita y limpia y la siguiente que seca. Entonces, al final, solamente con hacer esto en cada alveolo y en el cañón ya es suficiente. En cada alveolo me refiero del tambor. Entonces, lo haces pasar y ya está. Limpio. Y te quedan las armas perfectamente limpias que brillan. No sé si se ve, se ve perfectamente el fondo, ¿verdad? Sí, se ve el fondo. Pues, ahora ya no te hacen falta ni baquetas. Y te puedo decir que esto, esta es china y creo que costó cuatro euros. Y creo que lleva la fusión igual, ¿no? Sí, sí. Lo bueno que tiene es que la pistola y el revólver son 3,57. Son la misma medida. Los revólveres, el calibre del proyectil es 3,57 y la pistola normalmente 3,56. No se nota. El mismo útil que te sirve para limpiar la pistola te sirve para limpiar el revólver. Y ahora, si quieres, lo que podemos hacer es el revólver es muy sencillo. Aceitar, lo único que tienes que aceitar es un poquito esta biela, ¿vale? Un poquito esta estrella que sale por aquí detrás, ¿vale? Pero en el, en lo que es la biela, lo que es el palito que sale, ¿vale? Para que este movimiento lo haga bien y sobre todo que gire bien. Los mecanismos internos se utiliza grasa. Normalmente dentro del cajón de mecanismos del revólver se utiliza grasa. Ahí es muy raro que no, vamos, muy raro, no. No nos enanimos. Como vigilantes nosotros no podemos abrir el cajón de mecanismos porque en el momento en el que se mueva cualquier pieza de ahí dentro, si no tenemos los conocimientos suficientes no vamos a saber volver a ponerlo en tiro. Y ya está. No tienes ningún otro mecanismo. Entonces, lo que sí es un poco más complicado es la pistola, que la pistola lo que hay que hacer es, a ver si se ve aquí, estos dos puntitos hay que alinearlos, entonces se echa la corredera un poquito hacia atrás hasta que se alinean y se empuja esta pieza por el otro lado. Tenemos aquí el, después de alinearlos un poquito, se empuja y se saca. A ver si se ve, ya se saca. Esta es la retenida. El cañón depende de la pistola pero normalmente salen hacia delante. ¿Vale? Y entonces, ¿dónde hay que aceitar? Hay que aceitar este tetón de aquí dentro, ese muelle y este, el mecanismo que hay aquí atrás, que es el que, el que hace la desconexión. Entonces, aquí hay un pequeño muellecito que no sé si se ve ahí. Sí, es lo único que hay que aceitar un pelín. Luego, estos carriles que es por donde transcurre la corredera y ya está. Un aceitado somero. No hace falta echarle litros y litros y litros de aceite que lo único que van a hacer es ensuciar el arno. Lo que hay que hacer es mantenerla muchas veces un poco limpia. En vez de aceitar mucho pocas veces, lo que hay que hacer es aceitar poco y quitarle las pelotillas del ombligo que he visto por ahí algún arma de algún policía que la lleva puesta delante y tiene las pelusillas de la ropa típicas y eso no se puede permitir porque al final te genera una interrupción y el problema es que nuestro arma es nuestro seguro y cuando la necesitas necesitas que esté en buen estado.